Tu eres atrevida Hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que Es pa'lante Con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita Si la ves como soltada si tu mira Si la ves, aquí no andamo el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Paine lleno cuando lo sueno Soy de lo malo, también de lo bueno Flow Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie La tenemos siempre en estreno Mami, tienes el power Bailando tu flow Una vez camas con un brauzer Sigue con ese paso Te queda en caso Muevelo, actígala Dale un latigazo Suave, así es como me gusta Suave, dile, dime como lo quieres Suave, ajá Tú pediste más, no hables más Dímelo, ajá Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Cambia una Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Si la ve Bailando es la favorita Si la ve Como suelta la cinturita Si la ve Aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Zumba Tienes cara de baby pero tú eres unaquila Me gusta como te mueves, may, me gusta como vacila Vale, lobo, te vigila, pero te andas con Godzilla Esta gente parecía antena y los tenías haciendo fila So dímelo más, dímelo más, dímelo más que fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote Marca tendencia, tiene que brillarlo Porque me robo el show cuando te lo doy Suave, así es como me gusta, suave Dime cómo lo quieres, suave Tú pediste más, no me más, dímelo Tú eres atrevida Ablá, sé mucho Pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tira, que tira, que tira, que tira Que tira, que tira, que tira, que tira, que tira Que tira, que tira, que tira, que tira Que tira, que tira, que tira Que tira, que tira, que tira Que tira, que tira, pa'lante Que tira, pa'lante Con su movimiento Y si la ves Bailando es la favorita Si la ves Cómo soltar la cinturita Si la ves Aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Sale Tú me gustas, tú me gustas Tú me gustas más, yeah, yeah Si ganas yo me voy contigo Si tú me gustas, tú me gustas Tú me gustas más, yeah, yeah Si pierdes tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas Tú me gustas más, yeah, yeah Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas Tú me gustas más, yeah, yeah Si pierdes tú te vas conmigo Ulbby Roman